Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en link de la descripción y disfruta Hasta ahora Venga, sí, luego voy a enseñar la fotillo Bribriarre Es que la voy a enseñar ahora, bueno, mira, de hecho la voy a enseñar ahora así en un momentillo Mientras vamos vetando y tal Vale, primero el murciano, ¿vale? Aquí tenemos primero al murciano Lo vemos justo por aquí, ¿vale? ¿Sabéis quién es este muchacho? A ver si sabéis quién es el de aquí, el de la izquierda En plan, si habéis visto Jaime Caravacán o no Si habéis visto la Residencia vais a saber quién es porque creo que fue de las entrevistas más vistas Y de hecho fue la primera persona que fue entrevistado dos veces Tal cual, y eso nunca había ocurrido, ¿sabes? No sé, pero eso ya hace tiempo, ¿no? Tío, de todo Joder, no sé, a ver Tío, ¿cuánto llevas de delay, tío? No sé No sé, es Salva Spin Claro, es el dibujante de Marvel España Ah, claro que lo conozco Sí No, no, te lo juro Lo he visto, Caramelo No es que lo conozca Ah, vale, es ese, pero lo he visto Sí, sí, sí Es el que hace el cómic de Marvel O al menos en la... Es que no sé cómo se llama, ¿vale? El que dibuja a Marvel aquí en... ¿El de Murcia se pagó? Sí, hombre Tío, con la base de Murcia Así que a ver que va a ser lleva todos estos del limón este de... No lo sabía, no lo sabía, te lo juro Y por cierto, aquí estoy... Con mi jefe Mira a mi jefe Se va a ir al fondo Mira Grande, Willy Es que mira, había una cola muy grande, ¿vale? Había una cola muy grande De hecho, mira Esto era para entrar Pero iba por aquí Y luego daba una vuelta Súper grande, tío Y dijimos, mira Pues quiero hacerme una fotillo con el jefe Grande Al toque mi rey Sí, sí Me hubiera encantado hacerme una foto Pero es que era imposible La verdad Había mucha gente Mira, además ese escudo El que habéis visto aquí En esa foto Es el antiguo Sí, sí, sí Ahora tenemos el nuevo Que bueno, es el que está viendo ahora Es más elegante Me gusta mucho más el de ahora Más elegante Más cool Ah, bueno El nuevo es el blanco, ¿no? El blanco y el negro ese, ¿no? Sí, sí Ese me gusta más Es más sencillo Sí, bueno Sí, sí, sí Esto va a decir A ver quién sabe Qué es lo que significa El math de math lions A ver quién lo sabe Ahora es cuando te pregunto a ti Tú tampoco sabes Sí, coño De hecho, yo no lo sabía No lo sabía De hecho, hasta hace una semanita Y lo sé porque El math de math lions ¿Qué significa el math? Porque se llama math Y luego lions Lions por leones, ¿vale? Por eso el león ¿Qué significa ese math? Hay que lo saber No me deja No, yo voy a quedar más allí Pero siempre me quedo en café, tío Mucho Uy, Mateo Que te veo Mateo Tobogán de piojo Gracias por la suscripción, compañero Math es de Madrid ¿Por qué crees que Se hace cuenta en el logo? Tiene cinco estrellas Como la bandera de Madrid La comunidad de Madrid Yo no sabía, ¿eh? Me enteré por un en directo Que hicieron Hace relativamente poco Así los empresarios de math lions Y todo eso Estaba muy interesante, la verdad Contando un poco Los inicios de math lions Un poquito así y todo Y sí, math lions significa O sea, el math Es de Madrid ¿Se te pasa por mirón? Dice De mamadísima Podría ser, la verdad Podría ser A ver, el león está mamado No te lo voy a mentir Ah, pero no está guay Y además en el momento Que tú sabes Al menos si eres de España Y ves eso de math Y luego De math de Madrid Y luego math lions Leones de Madrid En plan, hostias Podría todo el sentido del mundo, ¿sabes? Aguantémosle, aguantémosle Y luego ya coge todo el sentido del mundo Vamos, cojones Que lentos, ¿no? Vale Trasera limpio Se ha ido Se ha ido, se ha ido Thatcher Nah, que malo soy, por Dios Soy penoso, ¿eh? Un herido, ¿vale? ¿Cuántando? Corre, corre, un herido Es un herido, es un herido Un plan de herido, ¿verdad? Tal vez ¿Veja yo? ¿Veja yo? Es un herido Solo uno, ¿ok? Solo una es un herido Pensaba que era su cristal, tío Un ágil que se ha sacado Y el tío ¿Y cómo han entrado? Por A Ah, pues Este me te despojó Ay, Dios mío Dark, pues si eres nuevo Bienvenido a ser, compañero Lo he hecho No sé qué le pasa al Discord Que no funciona O sea, el enlace No sé qué le pasa, la verdad Sí, vamos al mismo sitio Voy a cogerme algo diferente, tío Voy a contar chanca Un cascan Es que sabes qué pasa, tío Y Pablo está conmigo en ese sentido Que lo más pasó aún Café Esta posición Venga Gente En café defendiendo Trasera Es siempre lo mismo, la verdad A mí eso me ha gustado, tío Por eso alguna vez te digo Vamos a hacer algo distinto, ¿sabes? Nada, es que De hecho, mira Vamos a hacer un unboxing en directo, ¿vale? Y diría que os va a gustar Porque es ropa de R6, ¿vale? Ropa de R6 De una nueva colección que han secado Una marca que yo te desconocía Y es una marca, bueno, extranjera Y tú que decir que os amola bastante De hecho, a ver si me matan Y voy a decírselo a quien esté en casa, ¿vale? Para... No se den cuenta, vaya Joder, coño, ahí justo Ah, se me da Ahí va Voy a traerse de dónde De dónde han matado, la verdad Hay que abrirte Nah, qué malo Un segundo, ya, vale Gente, ahora vengo ¿Te he montado aquí? Eh, vale No, no Vale, ahora vengo Un segundo ¿Por qué vamos? Pero, tío, aquí somos masocas Escuchadme Escuchadme No hay masocas, tío Vamos a... A trono Mira Acaba de llegar, me parece Va a ser dicho que vayan hecho Eh... Ahí Trono, trono Trono, trono Trono, voy Tío, parecemos masocas, hermano Lo he dicho En la ropa está bastante guay, ¿vale? No sé qué me han enviado y tal Bueno, está bastante guay Me hablaron hace un par de semanitas Pero bueno Es que, ¿por qué no pones los cascams? Pues, entre otras cosas Porque está una llamada, mijito ¿Está viendo mi directo O está viendo el de Vegetta777 De hace cuatro años? No sé Tal cual, ¿eh? ¡Ole, sonido! Madreta gente que ve los directos sin sonido Me preguntan cosas Y luego tienen que repetírtelo otra vez Porque no tienen sonido puesto Buah, me mandaron una captura Al caramelo Que le quitaran a una persona Cuatrocientos puntos Por jugar con Con Hacker Bueno, pues No hubiera jugado con Hacker No, pero quiero decir Que Y no ha jugado con Hacker, ¿sabes? Bueno, no sé Realmente A ver Yo justo vi una En la que a un pavo Le daban 535 puntos Pasaba como de De... Yo qué sé Platino 1, Platino 2 A Diamante O sea, Diamante no, perdón A Champion 2, tú Una locura A Champion 2 Sí, sí, sí De hecho El pavo Al que le ha pasado Han fritrado Están aquí delante ¿Vale? Cabrón El susto me ha dado ¿Quién es el cabrón Que ha disparado? El mute A ver que he pareado El romanco ¡Claro! A ver que he pareado El romanco Casi me revistan ¿Tú eres Jacker? Hay otro más ¿Mismo sitio? Aquí hay otro aquí Lo mato, lo mato Ah, no ¿Dónde está? Está looneando Ah, no Está atrás Qué buena, mijo Qué buena Pensaba que estaba aquí No, no te preocupes No, no, no pasa nada Dime que lo parió Ahora vengo Voy a ver si Bueno, ya ha llegado De hecho Voy a verlo No sé realmente lo que es Te me digo Pero no aparece De un nabo ¿Te imaginas? Un nabo este De ¿Cómo era? De silicona Esto Lo abre Abre la caja Y se Hostia Se me ha apoyado Joder Pagaré ya por eso Gracias Tiene 10 Y Ah Por el follow Muchas gracias Joder Hay que agradecer los follows Del caramelo y todo Chavales, por Dios Falta de respeto Mira, otro Policio La roja 1, 3, 1 Gracias por el follow Tío Vale, no sé qué es Igual es una sudadera Una camiseta No lo sé Ojalá sea Lo que acabo de decir En tu directo Pene de gomas Gigante Con forma de R6 Vale, un lión Te lo juro, eh A ver, a ver A ver A ver En pantalla, por Dios Estamos en partida Por favor Un respeto a los jugadores Del mundo, ¿vale? Ah, hostia Puede ser la Bueno, no sé Bueno, sí, claro Puede ser la Grupa de Madlion, ¿no? No, no, no No es la ropa Es lo que te he dicho De la campaña Ah, bueno Pacha, pacha Coño, no me dejan moverme Muerto una arriba Va a decirle Ese susto me ha dado, tú Buena, mi hijo de él He dicho Esto hará un vídeo, ¿vale? Para el canalita Pero bueno Aquí en primicia Pantalla grande Caramelo, por Dios ¿Eh? ¿Qué falta de los pies de 6? ¿Cuánto damos? 2-2 Hay que... No, pero No, pantalla completa Caramelo, por Dios No lo abra sin... Que eso es lo mejor, ¿eh? Que no, que no A ver Esto lo voy a abrir El plástico Ahí como los del iPhone, chaval Venga, va Pues luego Eso es Pero tengo que Ver el plástico Como... Eso es la hostia Eso es el open Es verdad Qué casualidad Entro más live Y justo se me pone al lío Un bache, bache, bache Es de casualidad El destino Caramelo, ¿se podría decir Que Pablo es tu mano derecha? No No Pablo es Pablo Ya está ¿Cómo va a ser Pablo Es tu mano derecha? Es tu mano derecha Dice El mano derecha Le va a la izquierda No Es que... Ya tendría que joderte Ser mano derecha Un chaval de 14 años No No, no tiene por qué A ver En tu caso sí Porque a ver Tener como mano derecha Pablo Hostias Uff Algo tienes que haber hecho mal En la vida Hostias, eso es duro Es duro, es muy duro Sí, sí, sí Ya sé que Pablo sigue creyéndose Lo de las vacas Las que son negras Es porque dan café ¿Dónde está? Abajo, ¿no? Creo que sí Tiene aquí abierto, ¿vale? Uh, eso está jodido Mira, arriba también ¿Quién es el capi? Hostias, coño ¿Dónde dice? Eh, me ha salido por... No sé, al fondo No sé cómo se llama, tío Por otro lado Qué susto Qué sustito Me ha dado Siguiente, por favor No, tío A ver, la ropa Mira, me molaría muchísimo Te lo voy a decir Que esto es la ropa de Maslayo Sinceramente Otra vez Que no te he dicho Que sea la de Maslayo Ah, pues... Ah, hostia El chaquetón Esa sudadera Wow Tres veces lo he dicho Una antes de empezar Y dos en directo Le he dicho Mira, no sé cuánto Dice Me ha dicho una muchacha Que tiene que llegar hoy Pero digo Me parecería el rey que llegase hoy Y le he dicho Bueno, puede ser No se entera, Pablo Luego quiere decirme A la derecha Si no se entera No se entera A Pablo le gustaría Que le dices algo Sí, dos hostias Ya ves El ferrani El ferrani El ferrani Siempre le damos ya esta, ¿vale? No, el pobre Se gana, chavales No se le gana Que no Va para allá Hostia, no sé Bueno, pues vamos Por el café de una Vale, el VJ Que es el que agresivo Está para allá Con Pepo, con Pepo Tira Madre mía El Roseto Vamos a nuestra derecha Que le hemos estado muertos No, estamos muertos Pues al pulso aquí Cogiendo nuestra información Escucha, vamos a por él Ahí está Ahí la pava, ¿eh? Ahí va Hostia, ¿te parece que le pegue un tiro A través de ti? Ópera, ¿cómo plan? Que buena, poblete Tío, que tenemos que perder Y encima ganamos, ¿tú te crees? Pero yo quería perderla La verdad es que yo creo que quiere muchas cosas No se me olvida Vale, no lees para adelante Porque no lo he visto, ¿vale? Eso fue una próxima Está en mis genes El no dejarse nunca perder Siempre positivo Tú cuando estás grabando Y te... Casualmente te hablan Yo no lo sé Pero el sonido sí El WhatsApp sí Pero... El sonido no Pues el sonido sí Al menos el mío sí O sea, la vibración vaya Pues no sé Nunca lo he comprobado No se le ha pegado Está en el paseo No se le ha pegado No, no le pegue a ninguna Hostia, ¿tuvías los... Los... A ver si me acuerdo De lo que dije Vale ¿Tuvías los Power Rangers? Esperá, ¿verdad? Eh... Sí, pero no me gustaban No te gustaban Vale, pues ¿Cuál de los... De los cuatro... Creo que eran cuatro, ¿no? Me gustaban más Eran cinco, ¿no? Era... Cinco, no Uno era color negro Rojo Azul Verde Amarillo y rosa De hecho eran seis Si mal no recuerdo, ¿no? Y dos eran mujeres Y... Creo que sí Vale, ¿cuál te gusta? Ninguno Tienes que elegir uno Estuviese que elegir uno Sí Es que yo creo que había uno Que era el rojo Que era... La... ¿Me gustas el rojo? Que era malo A ver, a ver A mí el rojo me ha llamado la atención Va con un tonito De... De... Soltaba en plan algo Pero... No, no lo pillo Vale, sí ¿Sabes qué pasa? A ver El rojo Eh... Cuando dejó... Yo esto lo descubrí por el flipping Que lo han soltado Yo no lo sabía El rojo Cuando acabó todo el tema De los dibujos esos de mierda No, el dibujo Bueno, me da igual Eh... En artrífonos estos de... De... ¿Cómo se dice? Tío, para que sea... Para que sea más fino, tío Se que decía actriz porno Y es un hombre Con eso Quiero decir Actriz porno Pero quiero decir No... ¿Cómo se decía eso? Hombre y mujer no Hombre y hombre ¿Sabes? A eso se dedicaba ¿Ah coño que es ahí? No pasa nada No, pero... No, tío Aparte de que es un hombre Eso No sé No me acuerdo Homosexual Yo hice eso Pues... Entonces si te gusta ese Quiero decir Caramelo ¿A ti te gusta? Pues lo mismo Lo mismo ¿Quién sabe? No, y en vez de decir actor Es actriz porno ¿Joder? Actor, actriz Yo que sé Lo mismo ¿No? Un actor y una actriz Ah, bueno, no Joder ¿Qué es lo más que soy, hermano? Joder Es un retrasado, tío Algunas cosas, tío Entre que Power Ranger Rojo Era actriz porno Y... Y que las vacas negras dan leche O sea, dan café con leche Claro ¿Ha quedado de pensar De que actor y actriz No es lo mismo? Mi puta madre Que es un normal Que sube, tío Joder Ah Mi mano derecha dice Ay Pobre Ay, pobrecita No, pero a ver ¿Alguien del chat lo sabía? Yo no lo sabía No, no, no Yo la verdad es que no lo sabía Yo me quedé flipando Encima, dicen Yo no me veía eso Yo se lo vi Fueron dos, tres veces El Power Ranger ¿Las películas que hacía? No El más flipado Creo que era el grupillo, ¿no? No lo sé Era como tipo es No sé Hola Tengo un escudo ¿Quién es el...? Ah, es Maladrones Yo no entiendo a Pablo, la verdad No, yo creo que ni se entiende Va a venir un escudo para mí A ver, manco ¿Puedes abrir el techo de ahí arriba? El que va justo para mí Para que pueda tirar C4 Ahí está, vale Ah, me está holdeando el vasillo Ah, que si no hemos cerrado Ah, no, no he cerrado yo Tienes cámara, ¿vale? De principal, por si me viene Ya vení, ¿vale? ¿Ha visto el cilzá, Pablo? No, no he visto el cilzá No, no he visto el cilzá Te está andando y andando por atrás Yo no olvido de luego a arriba Hacen un click a eso, gente Para luego enseñarles a Pablo ET Para que vean cómo se matan los escudos Pero lo más seguro es que estuviese en medio del campo Porque ahí sí que lo hacen Yo también se hacen en puto cintas En una esquina Yo creo que lo veo en una esquina Tú sabes hace mucho Seguramente seas actriz por no No, actriz por sí Joder, pero en medio del campo pues sí Pero en una esquina Yo por ejemplo no sé Es lo mismo, cabrón No, no es lo mismo Ahora bajé por dentro Nice Pásame el click si lo tenéis, ¿vale? Se lo enseña Pablo ET Eh, pero ¿cómo se lo apañó el tío, eh? Triunfó con la... Y luego, ¡pum! La hostia, qué buena historia, tío Literalmente es la hostia No, no, te lo juro que yo dejo, eh A ver, voy a verlo De pasar unos dibujos de esos Que lo ven en catálogo Ah, pero esto es lo de antes Pásame click si podéis del montaño de ahora No, no pongas eso Que no ha pasado eso Te juro que lo baneo Es muy raro ¿Qué no ha pasado? ¿Y sabes por qué se matan tan fácil los escudos? Mira, Pablo Es ese, ¿vale? El de... Escúchalo, ¿vale? O escucho ya o algo así No es que se me da ¿Es el cosi? No, hablo con el cosi Eso me voy a explicar No, en plan Mira a ver... O sea, mírate ese vídeo Es que el tema... A la finca, fuck La cara mía Venga, lo acabo de ver, tío Que está en medio del campo ahí yendo para atrás Pero ¿sabes qué pasa? Que el hit rate de este juego O digamos El servidor, el Nesco Es un poco extraño, ¿vale? Porque ahora mismo el montaña Me ha visto delante suya Pero yo estoy en su espalda, ¿sabes? Porque es así Al momento que tú haces ese giro El topete es delante Es un poco extraño Por eso es fácil matar los escudos cuerpo En plan cuerpo a cuerpo A no ser que sea un glitch Y te pega y te mata Por eso muchas veces los escudos te matan tan fácilmente En ese sentido Cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Porque lo estás viendo como te va a pegar Le vas a hacer tú la animación Y en el momento que vas a hacer tú la animación Él ya te ha pegado, en plan Pero él con la animación todavía De ir a por él, ¿sabes? Sí, ya somos cuatro personas Sí, se fue Eddy Hace un rato largo Se le cayó Eh, vamos bien de otra manera, ¿eh? Bueno, yo quería recordar, ¿vale? Ahora que estamos así más calmeditos Que Pablo quiere ser actriz porno ¿Te imaginas? Si un youtuber era así Yo no, yo no Ya tengo yo que no Pero un youtuber era así que es súper famoso Tipo, 20 millones de sub Y luego se pone por internet Cualquier cosa, actriz porno Es un cambio duro, ¿eh? Caramelo ¿Sabes que es duro? Que sigas llamando a un actor, actriz, tío Tío, que en mi cabeza pensaba que tenía sentido Pero no Tú eres Sofía, ¿no? Tío, un actor, sí ¿Dónde están? Un actor es como... No sé No sé No sé No sé, pero tenemos una... ¿Ah, qué? ¿Tenemos una droga? Tenemos una droga, sí ¿Muerto? Igual hay otra, ¿eh? Vamos a ir a amarilla porque si no... Vale Limpia abajo Es clear, es clear No, sí, lo he visto, lo he visto Le he fallado mil balas, pero... Y yo también le he fallado Actriz o un actor, tío Voy a buscar en Google que es un actor y que es una actriz Coño, actor es cuando es hombre y actriz cuando es mujer, melón ¿Cómo? Actor, hombre, actriz, mujer Hostia, a ver Bueno, si es que se va a mover al tío la palabra Actor porno, hermano Si dice actriz porno Claro Actriz porno si es mujer Si no, pues no Entonces sería actor porno ¿Te lo has dicho bien? ¿Más raya tú? El tío era uno Claro, dice por ejemplo, actora de doblaje ¿Sabes? Queda bien así No, te lo juro que no lo sabía Pero entonces lo hayas dicho bien, ¿qué cojones? Sí, sí, súper bien por lo tanto Bueno ¿Alguien tiene una vaca negra? Me apetece un café Bueno, lo tiene a su derecha Tío, tengo 14 años, tío, yo qué sé No pasa nada, bolete, no pasa nada Aprende con mi mano derecha Yo soy mal... Qué tonto que eres Qué tonto, eh Si tengo verdad, no sé si es muy buena idea esto que va a hacer Unos premios Oscar, ¿eso qué es? Eh, premios Oscar Ah Isap, Isap Ahora no sabes ni escribir Isap, the bomb Pues escucha, te voy a ser sincero, Trimmer No me he visto ni uno Es que los Oscar, pero los Oscar son la... Esa, el mejor actor de película o... Bueno, pues eso De hecho no, son para todo, hay muchas de todo No sé cómo se entrega, no sé... ¡Ay, va! Pero si ya ha dejado Push, 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 push Nada Last strike Te he metido una cosa, el tío está un poco empanado Quería plantear no tiene ni esteta No cuore No, no, si de hecho, a ver A lo de abajo, vale, puede pasar Pero ahora, tío, si no tienes ni en el SEDA, ¿sabes? Bueno, ahora sí, me voy a una partida No, no te preocupes It's okay Uy, 10, 10 Muy bien, hombre, muy bien Hola, amigos, ¿qué tal? Pues voy a hacer aquí el pequeño unboxing, ¿vale? Que al Pablo también le gusta Quiere hacer... Quiere verlo Son los amigos de... Para que no lo sepa, ¿vale? De RKN, ¿vale? De RKN ¿Vale? Ahora os pondré la... En este caso la página Y el código de descuento, ¿vale? Tenéis un código de descuento con un 20% Por ejemplo, el código es caramelo, ¿vale? Tal cual Vamos a abrir cositica Vale Esta, mira, este momento me mola bastante ¿Vale? ¿Es la que a mí me gusta? No lo sé Creo que... Vale, esta es una camiseta Ahora la abro, sin problema Vale El otro es una chaqueta negra, creo que es No lo sé Creo que es una suadera o algo así Vamos a ver cómo es Me la pongo aquí en un momentico Hostia, pues es buena, ¿eh? También te digo que... Uf, que habrá un poco de calopado, ¿vale? Ya también te digo Vale, como veis Sí, sí, sí Espérate No te escucho, ¿vale, Pablo? Nada, siempre Vale Uf Manga larga, ¿vale? Pablo, qué guapo Mira Esta sería esta por aquí ¿Vale? Tiene aquí los simbolitos En este caso, bueno El de Siege Bandit Esto es una explosión Esto no sé Bueno, esto también es Bandit Este es un Bandit Cabella Sledge Y Blackbeard Aquí unas letritas que pone Siege Tastic, ¿vale? Aquí tiene Esto que es para pegar Lo que sea, la verdad No sé muy bien qué es Es para pegar como... Es que... Supongo que vendrá ahí No lo sé, ¿vale? Ahora lo veo Es un vehículo, ¿vale? Para pegar más cositas de Siege Que también tengo por aquí Y la derecha Esto está guay, ¿verdad? Este detalle está muy bueno mucho Veis, las rellenas así ¿Vale? Son rellenas Y aquí pone... Bueno, pone... Last Operator, ¿vale? En plan pone Last Operator Lo he dicho Es una buena calidad, ¿vale? En plan, tú la tomes y se nota... De hecho, me lo iba a poner Pero he sudado ¿Por qué? Porque fue... Vale, espérate Me he aprobado, ¿vale? Uy, esto me queda... Pucha, queda guapo, ¿eh? Queda muy guapo, tío Me mola, me mola Ya como se le ve esto Uf, qué calomite, tú Vaya, te escucho, bablete Ya se ve guapo, ¿eh? Te queda como rara, tío ¿Por qué? Te queda como... Es de pijama, ¿eh? Parece ser que es como de pijama No, si te digo de verdad Me la podría poner para salir ¿Sí? Sí, no mancoña Sí, es bonita Uf, pero esto para invierno Tengo un calor y te cagas, ¿eh? Madre mía No sé, pero me hace gracia esta camiseta, tío Me hace mucha gracia como te queda, tío No, me hace gracia como te queda, yo qué sé, tío Hostia No, te digo, está guapa, ¿eh? Me mola Voy a prepararme la otra Te digo, tengo un calor y te cagas, tú Eh, mide 1,74, ¿vale? Pablo, no se hace medio eso, pero yo sí estoy diciendo que mola, joder Sí, sí, joder, no pasa nada La gente se raya Ah, bueno, espérate Así en plan, en la página y tal En plan, pues mira, tiene buenos detalles y tal Pero luego queda chula Voy a ver qué es lo demás Vale, aquí tenemos otro paquetito Uf, a ver, no sé qué es, ¿eh? Oh, dime que sí No sé, es una chaqueta No Una suadera No, es la suadera Buah, la suadera es la polla, pero otro mejor Más calorcito, claro que sí Más calorcito Vale, en negra, como estáis viendo Vale, esa está muy buena Las líneas igualmente Hostia, ya va a ser un colo que te cagas, ¿eh? Uf De hecho, si veis el detallito de aquí ¿Vale? Pone como un código, ¿vale? Es que la cámara esta es una puta mierda, ¿vale? Para los empleados es lo que tú quieras Pero para grabar un vlog Una puta mierda Sí, es cierto Tiene así como un código de barras, ¿vale? Seis por aquí Y en este lado más de lo mismo De hecho, tiene operadores No sé si los podéis ver Sí, sale Smoke, Alibi, Bandit, Ela y Caveira ¿Vale? Y de hecho, aquí abajo pone ¡Ah, mira! ¡Qué guay! No sé si lo veréis Bueno, no sé Le habré hecho una foto, ¿vale? Si esto va para YouTube Supongo que sí Lo veréis, ¿vale? Pone Defend Pone Porter, Clubhouse, Cosline, Consulado Café de Ostojeski, Team Park y Villa ¿Está guapo, tío? ¿En serio? Sí Hostia Aquí viene... Hostia, que lo tengo ya, ¿eh? Quítate esa lágrima Te voy a decir ¿Cuántos grados estamos en Badajoz, vale? A 33 grados Tengo un calor, estoy usando Mira ¿Ves el brillo de mi frente? Esto es sudor Es sudor, mijito, es sudor Me la voy a poner, ahora vengo La negrita ¿Vale? Aquí tiene... Tiene aquí un bolsillo, ¿vale? Para que le metas aquí lo que quieras meterle, la verdad El móvil, supongo El móvil o incluso para correr Sí, para correr, sí Sí Por ejemplo, aquí esto es el 6 Lo de las mangas me encanta, tío, mola Muestro estas líneas así Dar un toquecito Sí, sí Me mola mucho Mola bastante Vamos a ver la página, ¿vale? Porque tiene cosas muy chulas Vamos a verlas también Un segundinho ¿Solo era eso? No te has mandado el chaquetón, caramelo ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí No te has mandado el chaquetón, curvao Lo bueno no te lo has mandado, tío Menos mal que la suadera ha compensado Si no, me cabreaba No te digo, no me podría haber puesto ninguna de las cosas Porque... Ya ves Joder, 34 cuadros aquí Sí, sí Eh, mira A lo mejor te he compensado una camiseta corta, eh, realmente Mira, de todas maneras se lo diría, vale En plan, oye, mira Podríamos... Lo bueno es que siempre hay que pagarlo En total Vamos, toda la razón, chaval No, si te digo, de verdad Si lo pido Ellos me han enviado un surtido, ¿vale? Me han enviado varias cosillas Mira, vamos a ver la página, ¿vale? De hecho es esta de aquí ¿Vale? Lo vamos a poner ¿Qué es esto que estoy usando, tío? ¿Se ve el precio? ¿Cuánto cuesta? Sí, sí, aquí lo vemos Eh... Vale, esta es su página, ¿vale? Se llama DKRN Tiene varios juegos, como estáis viendo Tengo que decir que tienen cosas muy guapas, la verdad Tienen, como veis, de Warzone De todo lo que tú quieras En plan, bueno, de Warzone De CSGO Aunque de CSGO tienen muy poquito La verdad Eh... Mira, esta es la nueva colección de R6 ¿Vale? De hecho Eh... La que me hubiera molado mucho Sí, es que si lo sé, se lo hubiera pedido Hubiera sido Mmm... Bueno, en verdad es que me han enviado la que yo quería La que se viera en el vídeo Es que... Yo solo he dicho la primera, chaval Mira, si te digo la verdad Eh... Me han enviado la que yo quería Porque es que la otra ¿Sabes por qué no quería la otra? ¿O por qué no elegí la otra? Porque me parecía que ya tengo de R6, tío Realmente son casi iguales Te lo he dicho a Blanca, ¿no? Sí Eh... Me ha adaptado la nueva colección The New Collection Le he hecho con el código descuento caramelo De hecho, dejame un segundillo A ver si es así Vale, aquí ¿Esto de qué es? El limitado Esto es otra cosa Vamos a ver, mira En este caso de Rainbow Six ¿Vale? La colección está muy guay De hecho La contrataron conmigo hace un par de semanitas Ah, mira Esta estaba muy guay también Te pregunto si tiene enviados a todo el mundo Eh... No lo sé Eh... Voy a ver si lo tiene 129 pavos el chaquetón Y yo que me lo quería pillar ¡Miau! Mira, la buena Con mi código descuento Caramelo, ¿vale? Si pones el código caramelo Vete por este descuento Que bastante Uf... Estoy sudando, tío Pues te descuenta bastante, ¿eh? Eh... 129 Perdón Eh... 29 Hostia Pues te descuenta ahí 25 pavos Te sale a 105, 106 Te sale En este caso de ese Lo he dicho Para mi gusto Este es el que más me molaba La verdad En plan, si os molaba lo que hay Este os va a gustar bastante Puede muy chulo Este me mola mucho, la verdad Tienes aquí todas las tallitas Este, este Mira, tía, ahí Qué guapa Ahí Vale TKRN Tengo que decir que esto es exclusivo ¿Vale? En plan, esto no es un mercadillo Esto no vas a encontrar cosas a 5 euros ¿Vale? Porque esto es algo exclusivo De hecho, para que vosotros Coño, lo sepáis En este caso Han tenido que pedir permiso Ubisoft Ubisoft se llevará un porcentaje ¿Sabes? Entonces no van a costar 10 euros ¿Sabes? Eh... Por ejemplo Aquí ponen envío gratis A partir de 100 euros Tenemos esta También pola aquí Esta me la ha venido bien, la verdad Para poder utilizarla este verano Ya ves Me he puesto Tengo que algo Una camiseta corta Debo ser rentado, chaval Sí Ah, mira, de hecho Tiene aquí algo ¿Puedo verla aquí? Mira, sí Mira, tiene aquí como dos puntos Esta está guapa, tía Está muy guapa Además, si te doy cuenta Es muy del estilo Muy... Muy casual, tío Si te doy cuenta ¿Sabes? Que van con muchos detalles Sí, a mí eso me mola Sí Mira, ves Son minimalistas, tío Pero que mola Mira este tela, ¿sabes? Algo tan simple como esto Toda en blanca Y mira la manga, tío Con estos toquecinos así En negro sobre blanco A mí es la ropa que me mola Si te doy cuenta Todas mis camisetas Las que me suelo poner Suelen ser Sobre todo anchas ¿Vale? Me gustan las camisetas anchas Y tal Y básicas No me gustan demasiado No, no Básiquitas Vale, mira Aquí ya está Sí, aquí Vale, estaba verificando Que no saliera ningún dato ¿Vale? Le das a comprar ¿Vale? En plan Le agregas al carrito Le das a comprar Y aquí pones caramelo ¿Vale? Caramelo Ellos me lo han puesto En mayúsculas ¿Vale? Pero no sé realmente Porque si no Mira, pues lo pones aquí A ver, aplica Ves, mira Es 14,80 de descuenta Antes es la 60 pavos, tío Tío, pues está de puta madre, tío ¿La suadera? Sí Hostia Joder Sí, continúa con 20 Joder Pues sale barata, joder No sé dónde es esta empresa También te digo que, por ejemplo Cuando hicimos la promoción esta De que nos enviaron Los pines y tal A ver Los pines eran caros Digo, los pines eran caros Pero es algo exclusivo ¿Vale? De hecho no es para que tú los tengas O los tengas todo el mundo Para jugar con ellos, ¿sabes? Es lo que lo vas a tener Para tenerlo ahí de colección ¿Vale? ¿Qué pasa? Que encima de si es de Reino Unido El tema de la divisa de cambio O sea, el cambio de libra a euro Es caro de que te cojones ¿Y hay gastos de envío? ¿Quieres decir? ¿Se cobran? Sí A partir de 100 euros son gratis Según ponemos aquí Free shipping from 100 euros Esta me mola mucho, tío Mola muchísimo esta La de esta chanca que te dieron a ti ¿Dónde te la dieron? Esa estaba muy top, chaval Esa me la dio R6 Latam Esa estaba super top, tío Así doradito, chaval Esta está guay, tío Esta está chula, ¿eh? Así con la cremallera hasta abajo Y lo que mola mucho es el cuello, tío Sí A ver No sé, me gustan mucho así Las suaderas sencillas Y que sean de R6, tío Sí, sí, sí De hecho de R6 hay poquitas cosas Y que encima se hayan puesto en contacto Con R6 o con Ubisoft En este caso Para que se pueda distribuir ¡Suscríbete al canal!